Hola a todos y bienvenidos a Sarkorex R El día de hoy, pues otro video aquí desde Colombia Voy a hacer una que me la recomendó alguien Yo tengo una listica en el celular Donde veo las cosas que me recomiendan Entonces esta vez va a ser The Hawk El abrazo, que es un panda que es como animatrónico también Que asesina, es una película Nunca me la he visto Pero vamos a hacerlo, me parece una buena figura Y como que va siguiendo como la forma del canal Como que el canal tiene como eso de hacer animatrónicos Pero no, y nada más, vamos, pasemos al video Como todas nuestras figuras empezamos con la base de madera Le ponemos sus tornillos, comenzamos a hacer el armazón de alambre Y cuando ya tengamos este armazón Vamos a comenzar a darle un poquitico de forma Con papel aluminio para poder no gastar tanta plastilina Porque la plastilina definitivamente está full cara Ya al tener el armazón y todo hecho con el aluminio Lo que vamos a hacer es Vamos a agarrar la plastilina blanca Vamos a aplanarla Y vamos a comenzar a rellenar el aluminio Para ya darle forma y darle el color que necesitamos para The Hawk Vamos a rellenar bien el papel aluminio Vamos a dejar la parte de arriba sin cubrir Pero la parte de abajo si la vamos a dejar blanca Vamos a agarrar dos tubos de plastilina negra Y se la vamos a agregar a las piernas Para esto vamos a hacerle un corte al tubo Y se lo vamos a meter ahí en la parte de alambre Ya al tener estas piernas listas Volverlas bien gruesitas Volverlas del grueso que necesitamos Vamos a hacer lo mismo con los brazos Vamos a hacer un tubo un poco más largo Le vamos a hacer un corte en la parte del medio Y lo vamos a poner en la parte de los brazos En el alambre de los brazos Después de esto aplanaremos un pedazo de plastilina negra Y lo pondremos en la parte de arriba Para completar ese pedazo que dejamos vacío de aluminio Ya al tener los dos brazos y esa parte rellena Lo que vamos a hacer es pasar a hacer las manos Las manos son algo sencillas Simplemente vamos a utilizar un círculo y cuatro dedos Y listo, ahí ya estarían las manos Después de esto pasaremos a rellenarle el piso Vamos a coger un color rojo Porque él siempre mantiene en un escenario Así que vamos a rellenar la base de color rojo Utilizamos plastilina roja Vamos a pasar a utilizar la plastilina roja Para hacerle el vestuario a The Huck Lo primero que vamos a hacer Vamos a aplanar lo más que podamos Un pedazo de plastilina roja La vamos a medir en el muñeco obviamente Para hacerle su chaleco Y vamos a hacerle los cortes pertinentes Para poder que entre bien en la figura Estos cortes los vamos a hacer también Dándole la forma y el espacio Para que también entre en las mangas Y para que entre por la mitad del cuerpo Haremos estas dos cosas en los dos lados En la parte de atrás vamos a hacer un pedazo Un poco más grande La vamos a cortar también Y lo vamos a unir a las otras partes que hicimos En la parte de atrás vamos a coger Y vamos a hacerle un corte como triangular En la mitad para dejarle como esos dos detalles Que tienen las cosas de circo Creo que es como un disfraz de circo Y ya al tener estos detalles listos Lo que vamos a hacer es Vamos a agarrar un pedacito de lo que nos quedó Y vamos a hacerle el doblez de adelante Como la parte doblada del chaleco A cada lado Ya al terminar eso Vamos a agarrar y vamos Un tubo de plastilina Lo vamos a aplanar también Que nos quede largo Y lo que vamos a hacer es irlo poniendo en el brazo Para hacerle la manga de la chaqueta Ya al tener las dos mangas listas Lo que vamos a hacer es Vamos a agarrar un pedazo de plastilina amarilla La vamos a hacer una tirita Y se la vamos a poner en los detalles En los bordes del chaleco Y con este mismo amarillo Lo que vamos a hacer es una pequeña florecita Va a ser un puntico del medio Y unos cuantos petalitos Le vamos a hacer unos cuantos detalles Y se lo pondremos en el chaleco Después vamos a hacer unas tiras Mucho más gruesas Para hacerle el final de la chaqueta En la parte de las manos Como las mangas Para darle ese detalle amarillo Que tiene al final Después con otros colores Lo que vamos a hacer Es vamos a hacer unos botoncitos Para agregárselo al muñeco Bola de papel aluminio Y después la cubrí con plastilina blanca Para no gastar tanta plastilina La acomodé en el lugar donde va Y después con una tira gruesa De plastilina blanca Se la agregué en la parte de abajo Para hacerle como La parte del cuello En la parte del cuello Tiene como mucho pelo Como si fuera felpa Después de eso Utilicé la plastilina color durazno La hice como en forma de boomerang Y la puse en la parte de la boca Después con un círculo De esa misma plastilina Se la agregué en la parte de más arriba Para hacerle la parte De donde van los ojos Ya al tener lista Esa parte de la cara Lo que hice fue Agarré la herramienta Para hacer huecos Y le hice la cuenca de los ojos En esa cuenca de los ojos Agregué plastilina Bolitas de plastilina blanca Para comenzar Después con la misma herramienta Que utilicé Para hacer la cuenca de los ojos Comencé a hacerle como hueco En la parte de la boca Para poderle agregar Ese color negro Y darle profundidad a la boca Cuando ya había agregado Todo el color negro de la boca Pasé a seguir utilizando La plastilina negra Así que hice una tira Bien delgadita Y se la puse alrededor del ojo Para hacerle como las ojeras O no sé cómo se llama Esa parte del oso panda Hice lo mismo en los dos ojos Y después en la parte de la nariz Le agregué un pedazo Para darle la separación Entre los ojos Comencé a darle un poco De volumen a la nariz Y vi que el labio superior Estaba un poco delgado Así que le agregué Una tira gruesa Para darle un poco más De volumen a esa parte Lo mismo hice Con la parte de abajo También le agregué Mucho más Para darle más grosor A los labios Después de eso Comencé a hacerle la nariz Le di un poco más de volumen En la parte de la nariz Agarré plastilina negra Se la puse En la parte de la nariz La ubiqué bien Le comencé a hacer Unos cuantos detalles En la nariz Y comencé a incorporar Bien la nariz A la parte de la boca Después agarré la herramienta Para hacer huecos Otra vez Una más pequeña Le hice el hueco Para el iris Y después le hice El hueco Para la pupila El iris Lo vamos a hacer Con un pedacito De plastilina azul Y la pupila Pues negro Y un puntico blanco Para darle Como ese toque Extra Después de ya Tener estos ojos Agarré plastilina De esa color durazno Y lo que hice Fue hacerle los párpados Le agregué un poco De párpado al ojo Porque él no tiene El ojo así Súper abierto Sino que los ojos De él son un poco Más cerrados Como si estuviera Como adormilado O como si fuera viejo Con la misma plastilina Color durazno Le agregué un poco De cachetes Agarré plastilina blanca Le agregué un diente Porque tiene como Un dientecito En la parte de abajo Después le agregué Un poco más Del color blanco Para que se viera Más afelpado En la parte Del felpa Comencé a utilizar Una de las herramientas Para darle Como esa forma De felpa Como si fuera Como si fuera De Como de algodón Como si fuera pelaje Le comencé a dar Ese detalle Y después en la parte De arriba Le puse sus dos Orejitas negras Espero Aquí ya les tengo Aquí ya está terminado Dejó Que espero les haya gustado Esta figura La hice con muchos detalles Intenté hacerle Lo mejor que pude Porque quería Darle al suscriptor Que me la pidió Lo que estaba buscando Espero les haya gustado Como que vuelva A esta sección De hacer esas Cosas de películas Viejas Como esos Animatrónicos De películas Viejas de terror Y nada Suscríbanse Y sigan comentando Sigan dejando Sus recomendaciones De figuras Este fue En otra De sus figuras Hasta luego Tandoori's Pan Pizza Palace My pan pizza's Number one Tandoori Tandoori's Tandoori's Gracias por ver el video.